Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de un nuevo nombre llamado Sagrera que sería el primer teaser del futuro de la nueva marca hispano-suiza y bueno, como sabemos esta renacida marca automotriz española echa mano acerca de su historia para dar nombre a la siguiente versión de su hipercoche totalmente eléctrico, el Carmen y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, mucho antes de Martorell, mucho antes de la tecnocracia y mucho antes incluso de esa horrible guerra fratricida entre españoles Barcelona ya era la ciudad nacional del mundo motor y bueno, como sabemos en los albores del siglo XX o sea, al siglo anterior, su mapa albergaba una cuantiosa cantidad de pequeños fabricantes casi artesanos de primitivos coches que poco a poco fueron dejando paso a otros más grandes como la mismísima Ford Motor Company que vino desde Estados Unidos y bueno en aquel contexto y en aquel lugar, en el año 1904 surgiría la marca hispano-suiza y bueno, una firma automotriz orientada a la excelencia la cual al mismo tiempo emanaba del lujo y del refinamiento de sus coches sedanes o berlinas como quieran decirle, la velocidad de sus coches deportivos torpedos y a la velocidad de sus coches deportivos y sus coches torpedos de competición y bueno, lujo, refinamiento, alta prestación y victorias que seducirían a la sangre noble y real de su tiempo empezando por el mismísimo monarca español Alfonso XIII y bueno el origen, el origen de tanto orgullo se ubicaba desde el año 1911 y la gran y sofisticada fábrica que la marca automotriz contaba en el barrio barcelonés La Sagrera y bueno, un enclave cuyo legado quiere recuperar ahora la ya renacida firma automotriz hispano-suiza para dar nombre a la siguiente versión de su hipercoche totalmente eléctrico, el modelo Carmen y bueno, por el momento además se noticen en forma de video donde los mismísimos responsables de la marca hispano-suiza relatan el origen del nombre de Sagrera poco más se sabe sobre este nuevo coche y bueno por el momento lo que sí está confirmado es que será un hipercoche totalmente eléctrico y tendrá una batería que tendrá como potencia 103 kW que ya equipa en el modelo Carmen Bullock y bueno, en cuanto a lo demás, pese a que la marca automotriz española parece conceptual como una evolución de este modelo El Sagrera va a disfrutar de importantes evoluciones en materia aerodinámica lo cual invita a pensar que su aspecto se diferenciará sustancialmente de sus antecesores y bueno, así define a este modelo el actual CEO de la marca hispano-suiza Sergio Martínez Campos y bueno, es fruto de la evolución constante del Carmen y del Carmen Bullock además establece la fase de la línea de tiempo que seguirá la marca en los próximos años todavía no puedo desvelar demasiado detalle pero para seguir cumpliendo los deseos de nuestros clientes que nos pedían algo así y seguir siendo únicos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!